hola qué tal cómo están aquí el doc bienvenidos a su podcast entrenando con el doc este gracias por estarnos escuchando estarnos viendo en las diferentes plataformas como spotify escuchándonos en youtube en facebook y clips en shorts en instagram y también en en tiktok también estamos por ahí y bueno muchas gracias por sus comentarios esto nos está ayudando mucho a crear más contenido para ustedes y su respuesta ha sido genial el día de hoy el día de hoy estamos desarrollando un nuevo episodio y estoy muy contento de estar aquí con el arquitecto Juan Camilo muchas gracias por recibirnos bien aquí visitándote después de las agendas tan apretadas de ambos este ya se logró ya nada más te veo entrenando en el gimnasio y si no hoy aquí feliz gracias y justo así es como nos conocimos prácticamente este bueno tú entrenando en serio y yo ahí nada más relajándome un rato nada nada si está entrenando realmente es una persona que justo es lo que vamos a hablar el día de hoy que mezcla pues este su profesión su oficio su emprendimiento se pudiese decir bueno aunque su emprendimiento está en otro nivel ahorita vamos a ver este muchas gracias ya es un empresario muy muy importante y el fitness y también más adelante ahorita vamos a hacer unas preguntas acerca de esto el el arquitecto Juan Camilo pues este estamos en sus instalaciones actualmente rector del global university en ciudad de aguascalientes y bueno gracias por tenernos aquí está genial tu espacio gracias no sé si nos puedes ayudar a presentarte y decirnos más acerca de ti bueno no un saludo muy especial gracias de verdad estábamos hace rato queriendo sentarnos a platicar hablar de esto de verdad nada más que he tenido un último año muy ajetreado de muchos viajes de muchos retos de muchas cosas y la vida como que hay veces te agobia no y ves el reloj y se pasa el día y se pasa el día y quieres hacer más cosas y todo pero bueno se nos dio el día yo muy feliz de que estén aquí en las instalaciones de global university en aguascalientes en nuestra área de comunicación y bueno pues bienvenido de verdad un placer un saludo a toda la gente que nos ve que le encanta la vida sana que le encanta luchar emprender de retarse porque la realidad es que si no te retas no logras nada entonces bueno pues un bienvenidos muchísimas gracias y bueno vamos a entrar en en materia tenemos un par de de temas a a platicar y y qué tan importante es para ti mezclar en tu vida laboral profesional familiar este el hacer ejercicio el hacer actividad tú tú haces ejercicio en platicar sí mira la verdad es que es fundamental te voy a contar una historia yo trabajaba en educación en otra universidad por muchos años y me pasaba algo bien bien paradójico y era que todos los días trabajaba muchísimo o sea entraba muy temprano y eran las 10 de la noche y yo seguía ahí y al otro día llegaba y los problemas y carpetas de situaciones y con bueno mil mil broncas y al otro día bueno salía súper cansado en la noche siempre me daba la noche en la oficina y al otro día llegaba y los mismos problemas hasta que un día entendí que hay una regla para mí que yo que yo me inventé o yo no sé si exista pero yo la asumí y es la regla tres y uno dice qué es la regla tres bueno para la regla tres para juan camilo mesa es ocho horas de trabajo en serio ok o sea los mexicanos decimos que trabajamos muchas horas pero los mexicanos llegamos nos hacemos el cafecito platicamos no porque porque no somos una cultura una cultura del apapacho de del chisme del albur no y eso nos encanta y perdemos mucho tiempo no entonces yo dije bueno hay que ser eficiente ocho horas de trabajo reales no después ocho horas para ti esas ocho horas puedes ir al gimnasio puedes estar con tu familia puedes ir al cine y ocho horas de sueño cuando yo encontré esa regla créeme que mi vida cambió radicalmente y aparte de que cambió radicalmente fui más productivo entonces ya no llegaba tan agobiado al otro día los problemas ahí estaban pero los iba priorizando y le iba dando solución a lo que fuera más más urgente no en esas ocho horas para mí tiene que estar el gimnasio porque el gimnasio yo antes jugaba mucho fútbol jugaba tres veces por semana nunca fui el mejor jugador de fútbol a los que me conocen saben que no era el mejor pero era muy corrioso no y chocaba iba luchaba tres veces y entrenaba con un equipo profesional ok o sea entonces hacía toda la rutina y tal pero no era muy bueno pero muy muy luchador y me destruí las rodillas hoy tengo cinco cirugías de rodilla tres en una rodilla dos en otro y bueno ya llegó un momento donde mi ortopedista me dijo la próxima es una prótesis o sea realmente creo que estás muy joven necesitas entender que el fútbol ya no es un deporte para ti no entonces en ese momento me salgo del fútbol con mucho dolor hice un drama bueno y encontré en el gimnasio un espacio de que me equilibra o sea tú te vas cargando en el día con situaciones con problemas con toma de decisiones tu cerebro está actuando y resolviendo el gimnasio para mí aunque me reta y soy muy disciplinado el gimnasio para mí es un espacio de relax de la mente y del cuerpo no entonces tengo una rutina de pesas yo no 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 busco ser físico constructivista ni mucho menos quiero mantenerme bien eh que que mi cuerpo esté bien pero entonces hago una rutina de pesas hago eh siempre hago abdomen abdominales tú me vas a decir me vas a empezar a criticar y me vas a decir como que debes hacer tantos días bueno diario hago abdominales y cardio no hago esos tres ejercicios normalmente me tardo dos horas es lo que hago si soy muy del de que voy al gimnasio y platico con la gente porque mi mente se está descargando si es como terapia se puede hacer es una terapia y cotorreo con la gente cotorreo con la gente cotorreo con la cotorreo a los entrenadores saludo a la gente eh mi descanso veo el teléfono porque no me puedo desconectar por mis actividades pero eso me ha mantenido equilibrado salgo del gimnasio y se acabaron mis problemas lo que en la mañana fue algo súper complejo después al gimnasio digo ya bueno se puede resolver así o ahí está este camino ¿no? totalidad mental totalmente entonces bueno yo el gimnasio y en ese en esas ocho horas para mí pues en esas ocho horas estoy con la familia estoy con mi hijo eh voy al cine eh me gusta comer me gusta comer no soy muy bueno para no soy muy buen catador no disfruto tanto la comida porque me la como muy rápido ok pero me gusta comer bien y me gusta comer lo que yo quiera ¿no? entonces quizás me esfuerzo mucho en el gimnasio digamos para mantenerme y no subir de peso pero si me quedo comer una hamburguesa me la como si o sea no diario ni mucho menos digamos una vez cada quince días pero si me gusta lo hago tengo una debilidad por las papas a la francesa yo no sé quién se inventó ese monstruo de siete cabezas pero me encantan las papas a la francesa y entonces hasta la señora que me ayuda en la casa de ustedes me dice gracias ¿quiere papitas? así como que me lo dice como que bueno acá le puedes las papitas sí es la verdad me gustan mucho me las hace sabe que 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 me cuida y me lo hace una vez a la semana así mucho pero bueno esa es mi vida esa esa regla digamos del tres me sirvió para incluso obligarme a dormir bien o sea realmente realmente cuando duermo menos de ocho horas me empiezo a sentir mal obviamente por la edad ya duermo un poco menos ya quizás no sean ocho pero siete y media o siete pero pero la verdad es que es que esa regla me cambió la vida me cambió la vida fui mucho más productivo y y encontré después de que el fútbol para mí era el espacio del relax del relax mental y del ejercicio encontré en el gimnasio y en el estilo saludable de vida un un equilibrio si básicamente pues evolucionaste esa terapia del fútbol ya el gimnasio un poquito más controlado y la regla del tres está genial o sea yo nunca la había escuchado este probablemente si es la regla de Juan Camilo ojalá y este para que la pongan en práctica espero que Jürgen Clarig no la ponga como de él porque porque Jürgen la otra vez nos tomó un video y tuvo como doscientos millones de reproducciones pero pero los 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 réditos fueron para Jürgen y no para nosotros espero que espero que no agarre la regla de tres si lo está escuchando pues ahí está ya debe una y esta es otra que ya está con derechos de autor y entonces es correcto o sea ocho horas en serio trabajando o sea como tú dices no es pero en serio en serio o sea pones enfocado lo aprendí mucho de los de varios países europeos sobre todo los nórdicos de Dinamarca Finlandia de verdad son muy ordenados para trabajar o sea los mexicanos somos desordenados porque es nuestra vida nuestra vida es desorden en nosotros la la teoría del caos funciona perfecto ok en nuestro caos funcionamos pero somos un caos no sabe la comidita el abracito el platiquita y no hablamos del fútbol el fin no los europeos y los nórdicos llegan trabajan y se van por eso son mucho más eficientes y necesitan trabajar menos horas en promedio los mexicanos somos de los países que más trabajamos horas y serán tiempo en tiempo no y es en productividad ok tenemos que pasar de que de verdad sí y eso lo hago yo mucho rara vez me ves echando la flojera o la plática y todo claro hay reuniones sociales si tienes un desayuno de trabajo hablas muchas cosas que no son eficientes pero si estás en oficina tienes que ser eficiente para que para que puedas cumplir la regla de Camilo y justo también pues las ocho horas de esparcimiento de ir a entrenar de estar con la familia de olvidarse un ratito de esos estrés del trabajo y dormir definitivamente ese equilibrio es lo que comentas equilibrio al final del día y sabes que dormir hay muchos distractores ahora no solo los problemas la ansiedad las situaciones mentales que hoy cada vez son más presentes en la vida diaria sino también las redes sociales Netflix las diferentes plataformas nos atrapan con series que nos quieren dejar ahí hasta las dos tres de la mañana o sea hay muchos distractores y entonces tú vas sacrificando sacrificando tu salud porque yo creo que cuando no duermes bien es terrible o sea yo me acuerdo que yo yo soy arquitecto de profesión y yo una vez pasé dos semanas sin dormir porque tenía una entrega muy importante de diseño en como en séptimo semestre y pasé dos semanas sin dormir y yo decía yo hoy no podría pasar un día sin dormir o sea cómo hice eso a los 19 años bueno así está el cuerpo o sea el cuerpo te permite que tienes flexibilidad pero ya los años si te van exigiendo que te hagas mucho más disciplinado y que lo empieces a cuidar mucho más definitivamente si le das más tiempo a uno que al otro pues uno se va comiendo al otro y si los dispositivos como los teléfonos las computadoras este y las diferentes plataformas como Netflix pues nos están distrayendo de alguna de estas áreas entonces definitivamente pues la conclusión es que yo planeo todo bueno justo que una que comentas tengo yo yo me lo diagnostiqué pero yo creo que todos los psicólogos que me han conocido saben que si yo tengo trastorno obsesivo compulsivo entonces soy súper mega ordenado de procesos de cada cosita en su lugar bueno justo justo la nota aquí eres estructurado total y funciona yo creo que algunas personas dicen que no que no está bien el trastorno obsesivo compulsivo es un poquito estresante porque te cuesta mucho salirte de las cosas cuando las cosas no salen como tú las planeaste sufres ok pero te ayuda a lograr cosas si es lo que yo alguna chica que trabaja conmigo Fer ella es psicóloga también este y hablábamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo y algunos lo catalogan como no está bien bueno hay puntos patológicos verdad pero yo digo a ver no quisieras que el piloto del avión en el que vas arriba sea minucioso con cada detalle o que se relajara un poquito y ya no pasa nada si no te rizo bien o cositas así y yo por ejemplo pues los grandes nombres en la industria digital lo que tú quieras pues son obsesivos o sea no sé Steve Jobs seguramente tienen talk Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk tienen que tener algún grado de talk porque es que solo con disciplina, orden, estructura logras las cosas y llegas a niveles de éxito porque cuando llevas todo muy relax demasiado relax relax, relax, relax todo se vuelve relax y todo tu entorno es demasiado relax y bueno el mundo es exigente o sea si quieres destacar y quieres hacer algo bueno no nos estamos recomendando que se vayan a esos niveles que se hagan todo pero que si sean estructurados exacto o sea que a lo mejor están escuchándonos y dicen yo tengo eso pues no te sientas mal o sea muchas personas me incluyo creo que tenemos ese grado de talk el arquitecto también entonces creo que ha hecho algo importante una película española que está en Netflix se llama Toc Toc se las recomiendo creo que es de las mejores películas que me he visto en mi vida y se van a sentir identificados hay trastornos que uno desarrolla desde niño por mil cosas el que no te gusta pisar las líneas del piso muchas cositas el que siempre se da la bendición varias veces mil cosas vean esa película se van a reír mucho yo tengo todos los de esa película bueno menos el de una señora que se lavaba mucho las manos exagerado esa la tenía Howard Hughes todo este señor que desarrolló la aviación en el mundo Howard Hughes él su talk era que se lavaba y se lavaba tanto que se rompía las manos la dermatitis yo justo en Estados Unidos tenía una room bueno no room trabajaba en la oficina donde estábamos y ella se lavaba yo veía que entraba cada ratito al baño y pues bueno a lo mejor tiene problemas de osteointestinales ¿verdad? y me dijeron es que ya ah salió el tema de que se gastaba demasiado el jabón entonces ya le iban a empezar a cobrar y le digo ¿por qué? no es que ya cada ciertos minutos va y se lava las manos y se tardaba horas ahí justamente se lavaba las manos a cada 10 minutos y le causaba una dermatitis este por químicos ¿no? y esa obsesión ya creo que hay muchas hay muchas de verdad es que los psicólogos lo saben lo conocen yo no soy experto ni mucho menos pero lo vivo lo vivo ¿no? yo soy de los que en mi escritorio todas las cosas que están arriba de mi escritorio están igual siempre y si llega la señora de la seo y limpia y las mueve las vuelvo a poner en mi lugar igualito ahora eso no te hace daño exacto pero te da como tranquilidad tenerlas en tu lugar ¿no? a mí me pasa justo que bueno soy una persona que le gusta mucho estar en el confort y cada año me salgo de este confort en los últimos 5 años he estado cambiando de instalaciones de oficina y por avanzar y eso me da un conflicto tremendo las primeras semanas de que si mi computadora estaba de este lado en nuestra oficina ahora está de este lado me estreso tremendo y así y justo también la señora que me apoya si mi libreta no está ahí derechita con la computadora y así ¿dónde están mis cosas? fíjate que yo he evolucionado mucho antes sufría mucho más eso ahora ya lo controlo mucho más creo que creo que eso también depende de cómo lo trabajes y del grado de situación que tengas pero ya ahora soy mucho un poquito más relajado con eso si me cuesta mucho aceptar que las cosas se salgan de control de mi estructura de si yo perdón si yo pensaba hacer esto a las 10 a las 11 a las 12 y algo me mueve ¿no? salta así tenga la posibilidad de moverlo pero digo si no sale como quieras ¿por qué te estresas si realmente no pasa nada? hazlo y ya estuvo interesante este tema del obsesivo compulsivo y bueno creo que salió bueno hasta cierto punto este sí claro hay extremos hay extremos donde ya te empieza a generar incluso una dinámica familiar que pueda afectar a quien vive contigo si otras esferas se ven afectadas no es buena idea aquí Juan Camilo vamos a pasar a un tema bien importante creo que eres experto en este tema pues es el sistema educativo este bueno acabamos de pasar yo creo que casi todo el país una temporada en la que los jóvenes que salen de la preparatoria tienen que elegir hacia dónde va su camino muchos a la universidad otros no pero los que quieren ir a la universidad pues a veces no saben ni qué quieren yo en lo particular yo sí tenía una idea más o menos de qué quería estudiar medicina o arquitectura justo ayer lo dije una historia porque no sé siempre tuve la idea de ser como un tío mío que es mi padrino y él es médico internista yo siempre quise ser como él por las razones a lo mejor no correctas decía quiero ser doctor porque tiene una casota tiene sus coches su oficina me gustaba con sus carritos y así bueno esa fue la razón por la que yo escogí medicina pero yo no sabía ni a qué iba o sea nadie sabe creo a lo que se mete cuando está por escoger una carrera entonces es una difícil una difícil decisión tomarla es una una decisión difícil de tomar perdón y yo no recibí orientación actualmente hay orientación en ese sentido sí bueno te voy a dar un panorama general de ese tema a ver la economía de México está centrada en dos cosas la extracción de recursos naturales y la manufactura eso funcionó en el siglo XX no traíamos a Nissan y nos daba trabajo las universidades formaban gente para trabajar en esas empresas y así y así así era así estaba estructurado el país en el siglo XX en este siglo sigue igual el problema es que hay una situación que lo va a generar digamos cierta complejidad y es el mundo ya no quiere petróleo que es nuestro principal recurso natural que explotamos porque ya el mundo quiere otras energías y la manufactura se está robotizando ¿no? hay un estudio de la universidad de Oxford que dice que en el 2050 uno de cada dos trabajos en Estados Unidos los va a hacer un robot entonces uno dice ok si México vio de la manufactura y del petróleo ¿qué va a hacer en el siglo XXI? y entonces la educación parece que no ha entendido eso y la educación sigue formando gente para ese modelo del siglo XX ¿no? hoy yo estoy convencido de que hay que formar en emprendimiento y en innovación México es un país que no genera innovación siendo muy creativo o sea los mexicanos somos creativos resolvemos arreglamos pero es muy diferente ser creativo y parchar algo que se nos dañó a la generación de valor ¿no? ok entonces hoy yo creo que las universidades tienen que empezar a dejar de formar tanto en la manufactura y pasar a formar a la mente factura a la gente que piensa yo digo yo y los critico a ustedes los doctores y les digo ¿cómo puede ser? y en estos días tuve una discusión bien interesante con un doctor y ¿cómo puede ser que desde que yo nací el estetoscopio es igual? exacto claro he evolucionado un poquititit entonces un poquito menos pero el estetoscopio te lo pones silencio y tienes que hacer silencio o sea llevamos 50 70 yo no sé cuántos años lleva el estetoscopio prácticamente igual sin evolucionar yo digo ¿por qué un doctor no dice vamos a cambiar esto? vamos a hacer una cosa que nada más la pongas aquí porque te dé más cosas ¿no? alguien dirá ya existe bueno ¿y por qué no se ha comercializado? ¿por qué todo el mundo no lo usa? ¿por qué tiene mucho costo? bueno ¿por qué no lo hacemos a menor costo? eso hace un emprendedor a los odontólogos les digo la gente no va a la odontología por miedo a la fresa ¿por qué no hay un odontólogo que diga oye tú ingeniero mecánico ¿por qué suena eso? no pues porque tiene valeros ¿podríamos hacer una pieza de mano sin valeros? ah pues a lo mejor con láser ya existe y entonces lo puedo desarrollar esa es la formación que yo creo que tiene que tener un estudiante en el siglo XXI pasar de la manufactura de simplemente salir y decir voy a poner mi consultorio voy a trabajar en el Issste voy a trabajar en el IMSS a generar un desarrollo puedes trabajar en el Issste puedes trabajar en el IMSS pero vas a generar un emprendimiento que te genere otro tipo de desarrollo miren hay cuatro actores en la sociedad y esto es sacado del libro Padre Rippo Padre Pobre que es muy bueno de Kiyosaki en la sociedad hay cuatro actores económicos uno el empleado ¿no? te paga un sueldo vienes haces esto en este horario el otro es el autoempleado que para mí es el que más sufre ahí están los doctores los psicólogos ¿por qué? porque entonces llega uno y empieza a trabajar y uno dice quiero más lana pues tienes que trabajar hasta las 10 no pero quiero más lana bueno pues hasta las 11 y tú eres tu propio jefe y te oye me quiero ir de vacaciones no pues sí puedes irte pero nada más que en esos días no vas a recibir ingresos porque tú eres entonces el tercer actor son los emprendedores y en el cuarto son los inversionistas bueno en esta universidad que estamos hoy en Global University formamos justamente en esos dos elementos como emprendedor o como inversionista ¿no? porque eso al final ¿qué te genera? libertad eso al final te genera libertad ser emprendedor es muy complicado pero cuando tú lo logras tienes libertad ahora si nadie nos enseña a ser emprendedores porque el sistema educativo eso no está en los planes de estudio entonces tú sales y en México de cada 10 empresas que abren 9 truenan antes de 5 años obvio que truena pues ahí te enseño a ser emprendedor tú sales y tú dices ay yo creo que me va a ir bien en esto pero si tú tienes una formación académica que te va enseñando en el prueba-error prueba-error fracasa enséñate a fracasar date cuenta que es una oportunidad de negocio que no esa capacidad de desarrollo empresarial es mucho más alta bueno yo creo que hay que estar ahí y ahora vuelvo a la orientación vocacional di todas esas vueltas para llegar a tu pregunta a ver ¿cómo estudiábamos nosotros? nos decían Camilo tienes que estudiar arquitectura mira los arquitectos les va a reír exacto mira tu tío Juan que tiene la constructora y uno se iba porque uno decía mi familia quiere que yo viva bien yo quiero vivir bien voy a estudiar arquitectura oye pero tú no eres bueno no tienes habilidades creativas tú eres más manual o eres más mecánico no pero es que lo que me va a dar dinero es eso ¿qué es lo que pasa con esa presión social hacia el estudio de una profesión? tienes médicos que no aman su profesión que terminan simplemente operando a la gente porque vienen los 15 años de su hija exacto y la verdad y lo señalo en este programa en Aguascalientes hay muchos médicos que abusan de la gente a mí particularmente hubo tres que me quisieron operar sin tenerla sin necesidad y la verdad es lamentable yo cada que le digo a los médicos y a los alumnos de medicina es no abusan de la gente no abusan de la gente por favor un buen médico así esté debajo de un puente va a estar lleno de consulta exacto o sea la realidad es que no pueden abusar de la gente simplemente porque necesito dinero para los 15 años de la hija o sea terrible pero bueno entonces tienes una cantidad de médicos frustrados de abogados que su papá quería que fuera abogado por el tío notario pero que no aman la profesión entonces que hay que hacer el proceso de orientación vocacional ahora que retomas el tema de que los jóvenes están egresando de las escuelas y van a la universidad tiene que entender cuáles son tus habilidades un sistema de orientación vocacional te tienen cuáles son tus pasiones hoy en el siglo 21 nos hemos dado cuenta de que cualquier profesión te puede generar un desarrollo económico que quizás es lo que los papás dicen porque los papás lo hacen desde el amor o sea si el papá te dice estudia arquitectura para que te vaya bien no es por mal dices que yo quiero que mi hijo viva bien pero hoy un bailarín que lo haga de manera profesional puede ser muy exitoso nada más que tiene que entender su pasión y conectarla pero si son chavos que no entendieron cuáles son sus habilidades cuáles son sus pasiones y terminan estudiando lo que sus papás o sus abuelos les dicen pues son chavos frustrados ¿no? entonces hoy más que nunca el proceso de orientación vocacional es muy importante y de que sale yo le digo a mis alumnos ¿cuál que te gusta? ¿el deporte? ¿el fitness? yo conozco varias empresas que lo han hecho bien en eso y son multimillonarios les va sumamente bien ¿por qué? porque están conectando su pasión y entonces encuentran un espacio donde no cuesta trabajar porque estás en lo que te gusta o sea si a mí me pones a hablar de educación llevo 25 años trabajando en educación y hablo y hablo de educación yo podría estar todo el día y ni el tiempo me interesa exacto porque estoy haciendo mi pasión y si me ponen a dar una conferencia y hablar de educación con el público que sea lo hago con toda la pasión del mundo porque es lo que me gusta y fíjate fui arquitecto o sea yo estudié arquitectura en Colombia yo nací en Colombia nada más que ya soy mexicano hace 15 años llevo 25 años en México soy arquitecto estudié una maestría o sea yo llegué a México para estudiar una maestría en arquitectura para encontrar en México mi verdadera pasión que era la educación fíjate que interesante como es la vida fui arquitecto y yo fui arquitecto porque en la casa de ustedes habían unos libros de arquitectura prehispánica mexicana y yo decía wow las pirámides yo quiero ser arquitecto estudié arquitectura voy a México a hacer un posgrado y aquí encontré mi pasión y hoy trabajo con niños desde kinder en el colegio Nuevos Horizontes Global School y con niños más grandes en Global High School y en Global University hasta niños de doctorado y eso es mi pasión y entonces me conecto y hemos hecho cambios estructurales y lo que me mueve es eso decirle a la gente no tenemos un buen sistema educativo hay que urgentemente hacer algo porque no estamos logrando las habilidades que requieren los jóvenes para el siglo XXI o sea hoy estamos creando una fábrica de desempleo mira eso pasa voy a interrumpir un poquitito más para dar esto bueno me pasó lo mismo yo estudié medicina y me ensino hago medicina medicina hago nutrición y entrenamiento entonces el arquitecto Camilo igual estudió arquitectura y está en el área de la educación entonces hago un pequeño paréntesis ahí si estudiaron algo no tienen que forzosamente trabajar en eso toda su vida y sobre todo si no les gusta pero si hay una pasión que surge a lo mejor en el camino sigan eso o sea no hay una equivocación o sea no es que ya me equivoqué de carrera y pues ya me aguanto toda mi vida todo está conectado todo está conectado cuando alguien dice ay es que mi hijo se salió en tercer semestre y perdió un año y medio cuál perdió ganó exacto vio otra manera que le va a servir en un momento de la vida entonces hoy obviamente trabajamos mucho con los papás yo a los papás los regaño mucho les digo no los frustren no los frustren mira hay una historia de una Osvaldo Cuadro Moreno es un pedagogo argentino es genial si pueden leer sus libros aparte son libros muy sencillos de leer muy rápidos muy buenos un día dice el psicólogo y llega una señora con su hijo a consulta en Buenos Aires le dice Osvaldo ayúdame los argentinos ayúdame porque su hijo lo habían expulsado de tres escuelas porque su hijo se sentaba en la silla y a los cinco minutos se paraba a darle vueltas a la silla siéntate bueno se sentaban a los cinco minutos y entonces dice ya no sé qué hacer con él necesito que me le des algo para que se quede tranquilo y Osvaldo mira a la señora se ríe y le dice con estas palabras dice boluda mételo a clases de baile y entonces la señora dice a ver Osvaldo cómo así usted es un profesional cómo me dice que lo mete a clases de baile o sea dale ritalino a ver qué diablos para que se quede calmado dice boluda mételo a clases de baile dice la señora que después le hizo caso y lo mete a clases de baile y ese niño años después se volvió el bailarín número uno de los grupos de no sé qué de Argentina que va por todo el mundo entonces Osvaldo contaba en una conferencia decía el cuerpo el entorno te dice te lo grita pero hay veces nosotros estamos tercos no yo quiero que mi hijo que esté sentado siempre aprenda para que sea médico y para que sea abogado y le vaya bien y tenga un futuro no el cuerpo te lo estaba diciendo él quería moverse él era totalmente kinestésico entonces bueno los papás nos equivocamos desde el amor ese es un libro que yo quiero escribir sobre las equivocaciones de los papás que no lo hacen de forma negativa o sea buscan lo mejor pero justo ahorita vamos a decir o sea el joven tiene que estar orientado por los padres o él puede tomar una decisión no yo creo que los papás tienen que ser el apoyo el soporte pero la decisión la tiene que tomar él o sea esa es una decisión que él tiene que tomar en base a conocerse cuáles son sus habilidades sus sueños sus pasiones sus fortalezas sus debilidades pero la decisión la debe para mí tomar el estudiante y por ejemplo ya es mayor de edad o sea ya puede pensar por sí mismo ya no puede pensar desde que nace pero la realidad es que él es que él tiene esa obligación porque es su vida no la vida de los papás yo a los papás les digo déjense de proyectar en los hijos o sea no a mí me pasó fíjate lo que me pasó te digo que era muy futbolero y todo y mi hijo dice quiero jugar fútbol y yo ya la hice ahora sí él igual que yo él es mucho más no no igual que yo él sí es intelectual no es tanto físico ok pero es muy alto y entonces empezó a jugar en un equipo y como era alto en la categoría de niños pues jugaba de central ¿no? y entonces jugaba en un equipo y súper bien y yo iba a ver los partidos por arriba iba bien porque era alto y un día estaban jugando contra el equipo del Necaxa que tiene unas fuerzas básicas muy fuertes y iban perdiendo iban perdiendo el partido y no sé qué y entonces yo así como estresado estaba mi esposa en ese al lado y yo le decía si llega a hacer gol no vas a gritar o sea no lo vayas a no bueno pero el partido súper acalorado acalorado estresado no sé qué faltaba un minuto para acabarse el partido tiro de esquina cobran y mi hijo hace el gol del empate no yo me metí a la cancha lo abracé lo cargué lo besé todos los amiguitos dicen grité me arrodillé o sea imagínate estaba cumpliendo mis sueños en él lo peor mi hijo a la semana me dijo pa no quiero jugar más fútbol quiero jugar tenis él entendió era una presión un día salió llorando del partido yo lo presionaba tanto porque yo lo que quería era sé lo que yo no pude ser eso es terriblemente negativo porque no lo disfrutas o sea tú imagínate tu papá quieres que él sea el jugador que tú soñaste ser pues no el ver a lo que quiere el deporte va a ser para lo que él quiera y termino jugando tenis ¿no? pero fue una lección muy linda porque yo no lo hacía por mal yo lo abracé pero aparte era chiquito pero decía oye no papá salte de la calle todos los papás me miraban y se decía está loco pero bueno son lecciones que te dan la vida y si tienes la mente y el corazón abierta las vas a entender si no sigues ahí clavado y terminas frustrando a tus hijos o sea proyectarse en tu hijo para que él haga lo que tú quisiste haber hecho en su momento es una presión bilateral o sea tanto del papá de que porque no lo hace bien y del hijo porque no estoy cumpliendo con lo que el papá me está queriendo imponer es bien complicado yo lo veo aquí con las familias que llegan hay una presión y yo los regaño mucho a los papás y les digo déjenlo ser es que esa profesión a lo mejor no le va a dar quién dijo quién dijo que no le va a dar justo no hay nada hoy que no pueda ser exitoso cualquier cosa puede ser exitosa pero bueno falta que la hagas con pasión y que seas el mejor justo van dos puntos que quiero preguntarte es bueno identificar la pasión de un joven sus habilidades sus destrezas es por medio de un examen hay muchas pruebas hay muchas pruebas que te ayudan a conocerse nosotros aquí hacemos más que pruebas hacemos un entrenamiento yo hay buenas pruebas pero yo no recomiendo tanto las pruebas yo creo que eso es un proceso es un proceso que dura varios días incluso meses para entender pero hay pruebas lo mínimo que debería hacer un joven es una prueba escrita para empezar a entender cuáles sus habilidades pero yo les recomiendo aquí en Global hacemos una muy interesante que es gratuita para los jóvenes que egresan de la preparatoria y la pueden cursar y te da un autoconocimiento bien interesante de tus habilidades fortalezas y debilidades y eso te ayuda a tomar una decisión ahora con todo y eso puede ser que entres y digas no es por aquí entonces puede revertir esa decisión y en su momento platicaba con Angelita una buena amiga sobre un sistema que a lo mejor lo estoy diciendo de forma incorrecta que los mayas solían implementar y era el mandar a sus jóvenes a ciertas labores no sé la agricultura la ganadería no sé si debe ganadería estoy a lo mejor inventando diferentes áreas oficios oficios vamos a decir y los dejaban ahí un rato y para ver si era lo que ellos hacían bien o si les gustaba pero un rato estoy hablando de tres días de una semana y no les hacían un examen yo no sabía eso los mayas creo que sí los mayas una cultura antigua pero interesante por ahí tuvimos una platiquita en un cafecito en México pensar es ¿por qué no se hace eso aquí? o sea ¿por qué ya sea el último año de la preparatoria un cuarto año o un primer año de la universidad ¿por qué no se les da elegir? esta idea si es buena la patentamos yo la dije aquí primero Orgo Jürgen Jürgen no nos veas a volar eso ¿por qué no se implementa en alguna institución el poder darles ese año sabático un año sabático completo en donde pues no se van a echar a la maca sino a lo mejor poner una lista de diferentes oficios actividades inclusive algunas que no son tan comunes vamos a decir bueno esta lista escógete 6 porque cada dos meses vas a rotar interesante rotar por cada una de estas áreas a nosotros por ejemplo en medicina el internado de los 12 meses rotamos dos meses por cada una pediatría ginecología y pues tienes la oportunidad de estar envuelto dos meses en esa área entonces bueno vamos a decir te escoges 6 porque cada una son dos meses y pues creo que puedo ser doctor dos meses te vas a ir a un hospital a ver que pasa con la sangre cuando tengas que ver un abuelito te le vas a pegar a este médico o a esta institución dos meses también tengo ganas de arquitectura ese programa está interesante yo creo que me lo va a empezar a robar no le hace pero con los créditos dos meses en arquitectura con un arquitecto o con un ingeniero civil y las no tan comunes ah yo quiero ser youtuber yo quiero ser influencer de alguna red social también se vale ellos ganan mucho más que inclusive cualquiera de los que estemos aquí totalmente si lo ves por el lado económico yo quiero ser restaurantero o yo quiero trabajar para un bar porque esos también ganan mucha lana si lo ven por el lado económico entonces dos meses a un restaurante o dos meses a ser youtuber o dos meses a viajar también por el mundo a lo mejor puedes meterte en el área del turismo dos meses dos meses dos meses sin compromiso de exámenes sin compromiso de tareas obviamente si de asistencia y ver si te gustaba o no te gustaba interesante fíjate que nosotros aquí en Global University tenemos algo que no es la idea tuya es muy buena muy interesante lo que tenemos es un bachiratos tecnológicos entonces cuando tú sales de la prepa de la secundaria tú dices no pues yo estoy inclinado al arte entonces tenemos un bachirato en artes y comunicación entonces ven materias y ahí pueden decir ay pues si si me gustó no me gustó pero es todo el bachirato tenemos uno de atención médica entonces dicen no pues a mi me gusta los tres años y entonces ahí se van fortaleciendo otro es no pues de negocios y empiezan a ver entonces pero bien interesante porque así podrían rotar por diferentes lugares fíjate a lo mejor lo vamos a empezar a desarrollar y después te damos el crédito si no con gusto el objetivo es que las personas entiendan a lo mejor a lo que van y si les gusta o no les gusta y en el mismo proceso pues desarrollar un emprendimiento o sea en tema de universidades que se dedican un poquito al tema de desarrollar empresarios es también oye porque le dejas en el último semestre un emprendimiento de una empresa ¿quién en la vida ha hecho una empresa en seis meses ¿verdad? no es un hábito desde el día uno de su universidad hasta el día último que van a ser no sé por lo menos unos tres años cuatro años pues empiezas tu proyecto y lo desarrollas de la mano de los que saben de los maestros o sea y en la vida real este se adquiere un emprendimiento de no sé de un restaurante ah pues desde el día uno se me ocurre la idea y durante ese semestre a lo mejor el maestro me va diciendo cómo hacer todos los cálculos de dinero yo incluso lo debería desde todo el sistema desde kinder ok o sea los niños de kinder tienen que empezar a transformar el lenguaje un emprendedor no se rinde un emprendedor trabaja en equipo un emprendedor respeta la naturaleza y empiezas a cambiar el lenguaje desde los niños en primaria ya pueden empezar a vender galletitas eso es lo que nosotros hacemos en el colegio Nuevos Horizontes Global School de hecho voy a hacer un comercial en los próximos días vamos a tener la feria de emprendimiento más grande de Aguascalientes yo creo que incluso de México de niños el año pasado la hicimos y fueron cuatro mil personas y son niños haciendo negocios lo vamos a hacer este año en el centro de convenciones y bueno pues ahí va a haber una gran cantidad de gente y los niños haciendo negocios yo sí creo en eso yo creo que es un hábito y eso tiene que ver con lo que te decía del sistema educativo o sea si seguir centrados en un sistema educativo de la memoria hecho para las multinacionales o un sistema educativo centrado en el emprendimiento la innovación la creatividad yo realmente creo que debe ser aquí debe estar en la innovación ahora en la creatividad ¿por qué? porque los países desarrollados y los que son exitosos en este momento nos han mostrado que el sistema educativo tiene que estar generando nuevas cosas o sea el conocimiento la memoria para los pedagogos la memoria es clave en el proceso educativo pero no puede ser el fin último o sea el fin último de la educación no puede ser que yo memorice fechas de nacimiento capitales de países no el fin último de la educación es la construcción de nuevo conocimiento lo dijo Albert Einstein mira Albert Einstein un día es una anécdota que a mí me gusta mucho le dicen Don Albert bueno yo no sé si le decían Don Albert pero Don Albert ¿cómo es la fórmula de X cosa? y Albert Einstein dice no me la sé ¿cómo no te la sabes? eres Don Albert dice no yo prefiero no saturar mi cerebro con cosas que ya existen para dejarle espacio a mi cerebro para crear las cosas que estarán en los libros fíjate nomás o sea yo no lo que ya está en el libro ¿para qué lo quiero memorizar? ya está lo puedes ir a buscar yo necesito mi cerebro libre para poder construir nuevas cosas eso es algo maravilloso y es algo que yo defiendo yo creo que el cerebro no es un archivero el cerebro es una máquina ¿por qué? porque yo no sé cuál es la capacidad del cerebro o sea habrá alguien que la haya medido en CDs en capacidades de CDs pero yo creo que el cerebro no es para archivar el cerebro es para crear exacto o sea el cerebro no puede ser es cuando nosotros cuando bueno no sé tú pero yo cuando hice tareas en la primaria mi Siri era la enciclopedia Salvat o sea yo iba a la enciclopedia Salvat a buscar definiciones de cosas ¿no? hoy tienes un aparato que es miles de veces más potente que el computador que nos llevó a la luna o sea imagínate si ya tienes un sistema de almacenamiento tan potente úsalo para crear nuevas cosas no para memorizar lo que ya está entonces ese video de que te decía ahora de muy viral yo le decía a la maestra pues sí está bien que fue el 21 de marzo cuando nació Benito Juárez pero no me evalúes a un niño porque sepa eso aparte fue una casualidad yo me inventé una historia yo digo que que nació Benito y y la señora oiga viejo hay que ir a a registrar a Benito a Oaxaca de Juárez ay vieja no la otra semana vamos empezó a pasar el tiempo porque le gustaba tomar y tomaba y pasó esto me lo estoy inventando y entonces pasó el tiempo pasó el tiempo y como al mes oye viejo hay que ir a registrar al Benito bueno vieja vamos pues agarraron yo no sé en qué se irían en burro en no sé en qué y llegaron a Oaxaca con el registrado y le dijeron oh pues venimos a a registrar al Benito ¿cuándo nació? ay vieja ¿cuándo fue? a ver ¿fue miércoles o jueves? no re ¿qué pasó ese día? no pues ese día cayó una tormenta ¿te acuerdas? ay sí no fue el 21 una casualidad o sea perfectamente pudo haber nacido el 20 sí 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 algunos números diferentes eso no es importante ahora alguien me dirá es que la cultura claro que es importante pues ya está aquí no me obligues a memorizar algo yo necesito contextualizar yo le decía a esa maestra enséñale a los niños ¿cuáles fueron los cinco valores más importantes del gobierno de Benito Juárez? exacto ¿por qué el respeto al derecho ajeno es la paz? en un México que se está desangrando cada día ¿no? que ya cada vez hay más muertos más de medio millón de muertos en los últimos en los últimos años ¿no? entonces eso es pensamiento crítico y analítico y el pensamiento crítico y analítico es la base del conocimiento nuevo exacto o sea si tú no tienes pensamiento crítico o sea si tú no eres si eres un doctor que dice a ver ¿cómo funciona el estetoscopio? eso debe tener un registro que no que manda una señal o sea eso estás analizando pero si te dices este es el estetoscopio y este es el que vas a usar hasta que te mueras bueno pues sí ¿por qué no cambia? no pues porque los gringos no lo han hecho porque los chinos no lo han hecho ¿cuándo lo haces tú? ¿cuándo vas a empezar? es que en México es que en México no se puede por favor claro que sí o sea si se puede lo que pasa es que no hay una cultura de la innovación y la generación de valor pero si no la adoptamos nos vamos a quebrar en el siglo XXI de verdad hay un informe de PricewaterhouseCoopers que dice si América Latina sigue viviendo de lo que vive en el siglo XXI se podría convertir en el África del siglo XXI o sea hoy vivir de la manufactura que se va a robotizar o sea es mucho más rentable para Nissan tener robots que personas los robots no se embarazan trabajan 24 horas no comen no duermen no se sindicalizan o sea obviamente en ese proceso de avance la manufactura se va a robotizar entonces nosotros tenemos que empezar a pensar ¿cómo diablos entramos en ese desarrollo y no estar esperando a ver qué empresa viene a darnos trabajo a las egresados de las 70 universidades que tenemos en Aguascalientes parece ser que nada más nos gusta hacer lo que alguien más nos indica sin pensar solo ejecutar que es la manufactura al final del día y tantas sabes que ese análisis yo lo hice y me parecía maravilloso somos muy cómodos los mexicanos estamos a toda maíz ¿por qué? necesitamos dinero cava un pozo para que salga petróleo ¿qué es cavar un pozo? por Dios hacer un hueco sale petróleo segundo ingreso no tengo lana para los 15 años de mi hija háblale a Pancho que está en Los Ángeles para que nos mande el quinientón segundo ingreso tercero el turismo ¿qué es feo en México? nada volteas y todo es hermoso las mejores playas la mejor cultura la mejor gastronomía la mejor historia más de 10 mil puntos arqueológicos importantes cuarto ingreso la industria automotriz o sea ¿tú crees que Nissan nos pone a pensar? Nissan nos da a los trabajadores un manual nos dice mueve esta palanca así boom un de tres botones párate en esta línea no te salgas de la línea eso no implica pensar entonces hemos estado realmente cómodos pero ¿sabes qué? el siglo XXI si nos va a exigir otra cosa el petróleo para mí está súper amenazado la gente no quiere usar petróleo el mundo no quiere usar petróleo el mundo está migrando a los vehículos eléctricos ni siquiera derivados del petróleo como el plástico las remesas a mí me parecen que están amenazadas porque no dependen de nosotros si hay una situación bilateral con Estados Unidos compleja podrían bloquearnos las remesas el turismo amenazado por la inseguridad la industria automotriz amenazada porque casi todos los carros que producimos son de combustión interna no hemos migrado a los eléctricos todos los ingresos de México están amenazados pero no lo hemos visto y el gobierno no lo ve y la sociedad no lo ve y la educación no lo ve y entonces seguimos formando creyendo que así vamos a estar otros 100 años no mira te iba a decir este dato que es muy grave en México hay un 3% de desempleo pero hay otros millones de personas que salieron a buscar empleo y no consiguieron y ya dejaron de buscar eso nos lleva casi a un 11% de desempleo el 80% de esos desempleados son profesionistas 80% 80% o sea es una locura o sea ser profesionista no te asegura nada gravísimo no te aseguro ¡Oh!